Hola chavales, estamos aquí en el juego del Tour de Francia 2024 y como leis en el título hoy estamos en el 18º episodio de la serie del Ineo Granadier en el Tour de Francia antes de empezar con este vídeo me gustaría recomendaros el episodio anterior de esta serie y una vez dicho esto pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que aconteció ayer bueno realmente va a ser un resumen bastante largo pero voy a intentar no pararme mucho en los detalles pequeños así que bueno vamos a empezar por las dos malas noticias que tuvimos al principio de la etapa que básicamente esto se resuena en los dos corredores que no tomaron la salida que en este caso fue Phil Bauhaus que bueno el corredor alemán del Barim el día anterior si no me equivoco el día que consiguió la tercera victoria Jesper Philips en quedó segundo y luego también el otro corredor que no tomó la salida pues fue Reinders el corredor holandés del Haiko una vez dicho esto puedes decir que evidentemente ayer la escapada pues fue bastante cara porque se sabía que podía llegar la fuga de hecho esto es tan importante que la fuga efectiva no se hizo hasta que no pasaron unos 60 kilómetros 70 kilómetros fáciles de etapa así que bueno vamos a hablar de otro detalle y es que por ejemplo los primeros corredores que tomaron un poco de diferencia pues fueron Ben Hill y Valentin Madua estos dos corredores fueron capturados luego un grupo de cuando quedaban 143 kilómetros de 4 corredores que se intentaron fugir pero que duraron poco que eran Wood Banner, Drifner, Harold Tejada y Johannesson luego estos fueron corredores capturados luego vimos que entre lágrimas se retiraba el corredor kazajo de Astana Alecí Lushenko y a falta de unos 117 kilómetros vimos el primer... bueno a falta de 121 kilómetros vimos lo que sería más o menos la escapada del día aunque ahora matizaré que estaba formado por Tiz Benot, Bob Jungels, perdón por la trabada Romain Gregoire el corredor francés de Europama y Magnus Cornilsen el corredor danés de 1X decir que esta escapada en esta primera parte de la etapa hasta más o menos aproximadamente cuando restaban unos 100 kilómetros por la máxima diferencia que llegaron a tener era un minuto y esto fue porque no paraban de saltar corredores desde el pelotón vamos a seguir hablando que bueno por ejemplo lo intentaba el campeón español Alex Aramburu luego vimos un feo gesto de Marc Soler que el corredor español del UAE pues parece ser... bueno yo creo que insultó bastante claro llamándole la R-word digamos a un cabana que estuvo pues eso muy feo luego se ponía a tirar este el poli y luego también dos corredores que intentaron llegar a cabeza de carrera del grupo de Romain Gregoire y compañía pues fueron Simon Jace y Richard Krapaz que bueno tanto el corredor de Heiko como el corredor de Education Fest hablaremos más tarde porque va a ser importante luego otro corredor que abandonaba... bueno dos corredores que abandonaban eran Gaviria y Penez que bueno estos dos corredores pues son sprinters que al final ya sabéis que en esta edición del Tour de Francia pues ya no queda ningún día para el sprint porque hoy tenemos la etapa de media montaña de Gapa a Barcelonete que ahora hablaremos luego las dos siguientes etapas pues son las de los pre-alpers marítimos de alta montaña y luego como este año no se acaba en París pues es una crono por Mónaco y Niza luego el grupo del malloto amarillo como digo pues era muy reducido muy reducido y a falta de 90 kilómetros por la situación de la carrera era la siguiente Benoit, Junger, Gregoire y Magnus Kors seguían en cabeza de carrera pero ahora estaba en un grupo perseguidor este Cristof Lapport, Lauren de Plus, Javier Romo y Burgadó aunque este grupo no tenía muchas expectativas luego a falta de 80 kilómetros pues esa era la situación y a falta de 63 pues el Alpecin estaba tirando el sprint intermedio y lo ganó este Vinian Guirmay y segundo quedó Philipsen luego había, bueno a falta de 50 kilómetros ya definitivamente digamos que se hizo la fuga por delante seguían los mismos cuatro corredores que os he mencionado antes Thys Benoit, Bob Junger, Roman Gregoire y Magnus Kornilsen lo único que por detrás se formó un grupo de 48 corredores que iban los siguientes protagonistas del Jumbo iba Bud Van Eyre y Cristof Lapport por parte del UAE iba Pals, iba Kofi, Marc Soler por parte del Haiko pues iba Simon J, Jules Jensen, Matthews y Luca Márquez por parte del Ineos Granadier pues estaba Lauren De Plus y este Geraint Thomas que bueno hay que tener en cuenta que por ejemplo del Visma en este segundo grupo estaba la Poli Bud Van Eyre pero en cabeza de carrera estaba Thys Benoit luego vamos a seguir el Ineos como digo Lauren De Plus y Geraint Thomas por parte del Lidl 3 pues estaba Julian Bernard, Ryan Givostone, Squillen y Jasper Steuben por parte del Decathlon pues estaban Almirale y Godon por parte del Varian Visturius pues había tres corredores muy importantes que eran Jasper Hike, Matemohorik y Wood Pulse por parte del Soudal Quick Step pues estaba Jan Heer que bueno de este corredor hablaremos más tarde porque fue bastante importante de cara al desarrollo de la etapa luego por parte del Bora Red Bull pues habían dos corredores que hay que recordar que en cabeza de carrera estaba Bob Junger pues en este grupito pues estaba Nico Dent y Marco Haller luego por parte del grupo AMA pues había varios corredores aparte de que Romain Gregoire pues estaba en cabeza de carrera pues en este grupo, segundo grupo, pues había cinco corredores que en este caso eran David Godot, Stefan Kuhn, Valentin Madua, Quentin Parcher y Kemen Rousseau por parte del Education First en este momento pues estaba Richard Krapaz por parte del Lotto Destiny Van Huc por parte del Israel pues estaba Stephen Williams por parte del Kofidis pues estaba Julian Martantan por parte del Movistar pues estaba Enric Mas y Alessaramburu por parte del Arkea había tres corredores los dos españoles Raúl García Pierna y Christian Rodríguez y Kevin Baukeren el ganador de la etapa de Sanluca luego por parte del Wonti pues estaba Luis Mendes y Zimmerman por parte del DSM pues había tres corredores que en este caso pues eran Bardet, Barri y Yonley que bueno eran los tres corredores que podían estar en este tipo de perfil de etapa de la esterna estaba Tejada por parte del 1x pues estaba Hansen, Akin y Kulset que bueno Kulset venía de una caída del día anterior y por parte del Total pues estaba Steve Krasn, Duyardín y Yagal que bueno aquí la diferencia ya sí que respecto al pelotón pues era de 3 minutos 40 que marcaba el ritmo polit que por cierto en este momento el grupo perseguido tiraba este Total y Bisma cuando empezaba el call de Bayern la situación de la carrera era la siguiente en cabeza pues seguían los cuatro corredores que hemos mencionado antes Romain, Gregoire y compañía luego en el segundo grupo estaba un minuto 42 de cabeza de carrera y ya el pelotón se dejaba ir a 4 minutos 21 luego pues empezaban a quedar los primeros corredores de ese segundo grupo perseguidor del cuarteto de cabeza y en el grupo perseguidor pues en este puerto del Bayern pues atacaban este admiral y le seguía este Yegat y Oli aunque el gran grupo de 50 corredores pues venía por detrás aunque ya empezaban a sufrir por ejemplo los Matthews y este tipo de corredor luego también hay que decir que atacó este Julian Martijn a su altura llegó Valentin Madoua y durante bastantes kilómetros este dúo francés el corredor de Grupa Mayel de Cofidif por formar un dúo perseguidor del cuarteto de hecho cuando quedaban 30 kilómetros la situación de la carrera era la siguiente en el E1 seguían los cuatro escapados de siempre en el E2 en el segundo grupo pues estaba a 26 segundos que estaba Julian Martijn y Valentin Madoua y luego en el tercer grupo pues en el 1 estaba a 1 minuto 07 de segundos de cabeza de carrera que en este grupo pues estaba Richard Carapaz y Enric Mas ya el pelotón se iba a 6 minutos 23 luego por ejemplo a falta de 20 kilómetros la situación es que Martijn y Madoua estaban bastante cerca de llegar a cabeza de carrera y el grupo de Carapaz y Mas pues habían disminuido también las diferencias bastante y luego el pelotón como digo en este call de Bayern se dejó ir luego a falta de 18,5 Julian Martijn y Valentin Madoua llegaron a cabeza de carrera y por detrás atacaba Simon Yates que esto ya sí que fue en el segundo puerto del día el call de Noyar si no recuerdo mal el nombre del puerto luego también reaccionaban Williams el corredor de Israel y Richard Carapaz y bueno Yates llegaba a cabeza de carrera y una vez que llegó el corredor británico pues atacó luego Carapaz también sobrepasaba al grupo de Greg Ward y estaba en el grupo perseguidor con Carapaz como digo iba Williams aunque a falta de 15 kilómetros y medio pues el corredor ecuatoriano reventaría al corredor británico de Israel luego a falta de 14,8 pues Richard Carapaz llegaba a la altura de Simon Yates y más o menos dejó unos 1,5 kilómetro de tranquilidad entre relevos entre el corredor ecuatoriano y el corredor británico del Haiko pero cuando faltaban 13,3 kilómetros Richard Carapaz atacó que atacó de hecho cuando estaba en la parte más dura del puerto de Noyar en los últimos 2 kilómetros luego en el grupo de atrás se quedaba solo más que bueno ahora vamos a situar la carrera luego por parte del pelotón cuando empezaron la ascensión más dura de este call de Noyar del día pues la verdad es que el Lidl Trek empezó a acelerar con Carlos Verona y a su rueda Giulio Ciccone luego a falta de 10 kilómetros la situación de la carrera era la siguiente en el E1 estaba Richard Carapaz el corredor de Education First luego persiguiendo al corredor ecuatoriano pues estaba Simon Yates que estaba a 14 segundos y ya estaba a tercero de la etapa Enric Mas que estaba a 35 segundos lo único que al corredor español del Movistar pues se le había escapado el caballo luego a 8 minutos 40 pues estaba al pelotón pero seguía tirando Verona y luego a falta de 7 kilómetros para los corredores que estaban por delante porque había mucho retraso porque habían dejado mucha diferencia pues empezaba a tirar el UAE con Almeida que de hecho a falta de 5 kilómetros atacó Pogacar que esto no, o sea lo entiendo porque es Pogacar pero realmente no tiene sentido porque ya saca 3 minutos al segundo así que no tendría sentido pero bueno ya sabemos que es Pogacar, se aburría, atacó y yo que me alegro que por cierto los dos corredores que respondieron eran Vingar y Evenepoel que yo creo que sobre todo el corredor belga del Quick Step no sufraba este tipo de ataques que por cierto Vingar sufre, Vingar hacía que sufriera Evenepoel no perdón, Vingar sufría y Evenepoel era el inmediato perseguidor de Pogacar porque evidentemente cedió el corredor danés de Jumbo Visma luego Lapor ayudó a Vingar que hay que recordar que Lapor pues estaba en básicamente en la fuga del día y le pararon y luego a falta de 2 con 4 pues Lapor llegó bueno Lapor y Vingar llegaron al grupo de Vingar y luego pues poco más tarde se juntaron los tres favoritos o sea se juntó Lapor y bueno sí, eso lo he dicho que Lapor y Vingar se juntó con Renko Evenepoel pero a los pocos metros Vingar y Evenepoel llegaban a la altura de Pogacar que por cierto a falta de 1.5 cuando ya estaban en la subida del puerto de tercera categoría pues aceleró Evenepoel cuando todavía los líderes estaban, bueno en esta primera aceleración que buscó el belga es cuando todavía estaban en la parte del descenso y luego en la parte de ya cuando empezaron las rampas del último puerto del día de tercera pues atacó Evenepoel que por cierto por detrás Yanhir o sea perdón, Evenepoel atacó y en la zona del descenso y mientras tanto por detrás trabajaba Lapor evidentemente Pogacar aquí dijo esta no es mi guerra están peleando el segundo y el tercero y yo voy muy lejos en la clasificación general así que se peguen ellos y luego pues a Evenepoel habría diferencias porque Lapor evidentemente también iba cascado luego por delante, o sea en este mismo grupo de los líderes Gir ayudó a Evenepoel y Van Aert ayudó a Vingar Vinoz también que estaba en la fuga y ya una vez que no tenía opciones de ganar a la etapa también el corredor belga ayudó a sus compañeros del Birman y una vez que se apartó Van Aert pues continuó Venor luego arrancó Evenepoel que esto ya sí que era en el puerto de tercera y en el final a Pogacar atacó pero vamos, ahora vamos a hablar de esto que básicamente pues arrancó Evenepoel sacó unos 13 segundos a Vingar y unos 6 a Pogacar que en verdad no es la diferencia porque la diferencia en cuanto a tiempo es muy corta más bien es el daño moral porque todavía quedan tres etapas bastante duras vamos con la ayuda de Prociclin Stats os voy a mostrar como han quedado las clasificaciones de la etapa de la general, de la de puntos del mayor verde, la de la montaña y la de jóvenes y luego vamos a analizar esta decimoctava etapa como veis la clasificación de la etapa Richard Krapas ganando que ya entra el corredor ecuatoriano en el selecto grupo de ganadores de etapa de las tres grandes de la vuelta y del giro y también propiamente del tour Simon J segundo, tercero en Rijmas que bueno, ya veis que la etapa ha sido tan dura porque es que los tres corredores que quedaron primeros perdón por la traba de la etapa o sea, los tres primeros corredores que ganaron la que quedaron primeros por la etapa perdón por la explicación en esta parte del vídeo fueron increíbles, son líderes y por ejemplo en Rijmas el verdad es que no te ha ganado ninguna general grande pero es que Richard Krapas te ha ganado una vuelta a España y Simon Ditz un giro así que lo dicho, bueno perdón al revés Richard Krapas te ha ganado un giro y Simon Ditz una vuelta a España así que el nivel es brutal tercero en Rijmas cuarto en Rijmas quinto en Rijmas quinto en Rijmas sexto en Julian Martijn séptimo en Max por octavo Buz por el noveno llega décimo a Rijmas luego la clasificación general pues no ha habido ningún cambio aunque Benepoel sigue metiendo el miedo porque como este Benepoel se crezca y Wingard vaya todavía peor en estas dos últimas bueno, en estas tres últimas etapas le podría remontar Pogacar líder segundo Wingard tercero Benepoel cuarto Almeida quinto Miquel Dandas sexto Carlos Rodríguez séptimo Adán Jace octavo Julio Chicane noveno Derek G y décimo Santiago Buitrago luego la clasificación de los sprints o sea, el mayor verde primero Vignan Guilmán segundo Jasper Fields tercero Orian Kokar luego la clasificación de la montaña en las tres primeras posiciones no hemos visto ningún cambio sigue siendo el líder Talpoacar segundo Wingard y tercero Benepoel luego por Jóvenes evidentemente tampoco hemos visto cambios primero Benepoel segundo Carlos Rodríguez y tercero Santiago Buitrago y luego por equipos en las tres primeras posiciones tampoco hemos visto cambios sigue liderando el UAE segundo el Bish Malisa y tercero el Quickstep una vez dicho esto con la ayuda de la página oficial del Tour de Francia vamos a empezar a hablar de la jornada que tenemos hoy entre manos que como veis es de GAP a Barcelonete una longitud de 184 kilómetros de etapa tipo media montaña con un desnivel de 3.100 metros bueno, sí con un desnivel positivo perdón por la trabada de 3.100 metros como veis en el perfil de la etapa pues son 179 kilómetros hay seis puertos puntuables que todos son de tercera categoría ya veis que los primeros en los primeros metros se encuentran en un repecho pero luego llega el puerto de tercera luego una bajada luego una cotilla de tercera luego hay una zona de subida falso llano bueno, un llanito luego se encuentra en el tercer puerto del día que es el Col de Massal luego una bajada luego dos puertos encadenados y bueno yo creo que hoy va a haber una fuga y se va a meter gente que se desenvuelva bien el perfil de las clásicas de las árganas porque ya veis es de media montaña yo creo que hoy no va a atacar nadie de la general pero si tuviera que dar un nombre de alguien de que esté disputándose la general algún puesto metro pues diría que o el podium pues diría que es Renko en el puerto porque al corredor este belga se le adapta bastante bien perdón este perfil de etapa vamos a repasar los puertos que bueno vamos a empezar por el Cool de Festre que bueno como veis cuatro con otros al 6,5% donde la parte más dura pues son los primeros 800 metros con el 8,1 luego 7,5 luego 6,6 y luego en los últimos metros un falso llano luego la Cop de Cors que como veis tiene 2,2 kilómetros al 6,6% pues sobre todo destacan los primeros 500 metros al 6,9 y luego del 1 al 1,5 donde tiene una pendiente media al 7,3 luego el Cold de Manse como veis tiene una pendiente o sea perdón tiene una longitud de 100,2 kilómetros al 3,7% que sobre todo destaca al principio que pero para profesionales esto es muy flojito pero ahora la cota de San Apolloniri que no sé si lo he dicho bien pues como veis 7,1 kilómetros al 5,6% los dos primeros kilómetros al 6,9 y al 6,2 luego del 2 al 3 un descanso al 4,4 y luego viene el kilómetro más duro porque del 3 al 4 es una pendiente media del 8,3% luego llega la cota de Demose Cufus que como veis tiene 3,5 kilómetros al 5,4% que el kilómetro que más bueno los 700 metros que más destaca pues es del 0,700 al 1,400 que destaca una pendiente media del 9% como digo yo creo que hoy es un perfil para unos clasicómanos así que para mí los favoritos son Vanar Lazcano y Matthew Van Der Poel si el corredor este holandés pues quiere vamos a ir ya con el juego vamos a darle continuar ahí lo tenemos vamos a ver si tenemos buenas formas del día aunque hoy no creo que la pueda liar con ningún corredor nuestro porque ya veis que ese puerto de tercera al último pues está bastante lejos a la línea de meta de Barcelonete como os he comentado es un perfil para la gente de las ardenes y bueno vamos a darle ya y vamos a ver los favoritos que marca el videojuego si me lo permitís voy a parar un momento para beber un poco de agua y ahora seguimos hablando como veis en el juego marca como favoritos a Poga Carvaner y Primo Roglic y bueno yo lo he dicho yo como máximos favoritos hoy doy al señor este Lazcano Matthew Van Der Poel y Bud Van Ael vamos a ver la forma del día que bueno ya veis que Nain Thomas tiene un día normal Carlos Rodríguez tiene un día súper aunque ya me hubiera gustado que el corredor español esta forma del día la tuviera en los tres días siguientes en los dos de alta montaña y en la crono de Niza Bernal también tiene un día normal Pico un día bueno al igual que Mitch Alkiakowski Castroviejo de Plus y Turner un día normal y bueno hoy va a ser mi hombre Thomas Pico porque me voy a intentar escapar con el corredor británico para intentar disputar la victoria de la etapa que bueno la vida real también sería un favorito el problema que la vida real Thomas Pico desgraciadamente ha tenido que abandonar vamos a dar las protecciones bueno Castroviejo vas a proteger a Thomas de Plus vas a proteger a Carlos Rodríguez y Ben Turner vas a proteger a Egan Bernal y yo me voy a colocar en estas primeras posiciones y una vez que salte el primer corredor pues voy a atacar y me voy a ir a su rueda como veis empezamos en un llano y bueno parece que tiene bastante mala forma este Thomas Pico no sé si es debido a la caída que tuvo hace unos días y ya que el corredor británico no se ha recuperado salta Alexander Christophe también Gosens que bueno que bien me vendría que este grupo llegara a cabeza de carrera lo único bueno en verdad no sería tan bueno porque si llegara al sprint evidentemente con Alexander Christophe podría perder la verdad es que la forma del día que tiene Thomas Pico con esa B no sé si pierde algo de forma y eso podría venir bien aunque ya veis que realmente pues lo tiene en verde y creo que tiene un 0,9 vamos a ver que nos hemos juntado un grupo de 5 corredores ya veis que dos corredores del 1X habrá Hansen y Christophe Champusen Gosens luego viene Valerini Shibakov Turgis Kulshet Tunisian Moskorn luego un grupo de 7 corredores que son Jakobsen Rees Dillier Cornilisen bueno vamos a ver que se establece un poco porque es un poco increíble también un grupo de Pogacar que abre diferencia y bueno yo creo que aquí también en la vida real evidentemente esta escapada va a tardar bastante en hacerse porque es culenta como en el día de ayer vamos a ver este grupito de momento el pelotón parece que nos deja irnos pero bueno vamos a ver la escapada que se forma porque ya veis que vienen bastantes corredores en el grupo perseguidor de 3 corredores bueno allá ha venido Shibakov Moskorn y Turgis que ya veis que vienen atacando vamos a intentarnos ir a lo mejor no me dejan escaparme porque ya habéis visto que Thomas Pico le dan como favorito del día por esa línea roja que le sale a ver evidentemente pues para el perfil del corredor británico de nuestro compañero Thomas Pico pues es muy buena la etapa de hoy porque es de media montaña y las partes duras pues son digamos bastante cortas no son puertos de una longitud muy grande aunque ya veis que por detrás viene Turgis luego un grupo de 27 corredores que ya casi esto fuga como si se formara con todos los corredores que se supone que vienen se podría decir que casi más bien es un pelotón más que una fuga luego un grupo de 3 corredores que esto sí que lo puedo repasar que viene Morkov Rui Costa y Lenny Martínez joder y Lenny Martínez perdón que no sé hablar ya veis que aquí en este grupito nos vamos atacando pero es que yo creo que lo que no quieren estos corredores es que este el grupo de 27 corredores llegue porque si no se puede liar bastante parece que al pelotón se le da igual porque ya la diferencia al respecto a ellos es de 3 minutos vamos a coger la rueda a Champusen que bueno como veis el grupo de 27 corredores viene por ahí por detrás que está siendo comandado por un corredor del autodestine y también veo que vienen muchos corredores del 1x por lo menos así brevemente mira Max Pedersen también podría ser un corredor que para este perfil de etapa podría ser bastante peligroso de hecho ya veis que el corredor danés viene y ataca que vamos a intentarnos ir con él aunque evidentemente lo he dicho lo mismo que he dicho con Christophe si con Max Pedersen todavía peor porque Max Pedersen sube mucho mejor que el corredor noruego ahora mismo como llegue acá al final con Max Pedersen y no esté muy cascado me la puede liar y me puede reventar en el final todavía sigue estando el grupo de 27 corredores persiguiendo pero evidentemente yo creo que van a llegar en un momento a otro se desconecta al mando vamos a volverlo a conectar vale lo he hecho bien hola vale si lo he hecho bien hay un pequeño lagazo perdón por el fallo aquí de la grabación pero bueno ya veis que el ritmo pues está siendo muy 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 fuerte porque evidentemente la escapada va a costar de hacer como por ejemplo pasará en la vía real ayer vamos a continuar para intentar pegarnos a la rueda de este grupito y intentar que este grupo de 27 corredores que viene por detrás sufran bastante ahí vemos que Gonsens pues sigue tirando a un ritmo bastante fuerte pero es que lo tenemos que hacer porque como llegue ese grupo de 27 la escapada pues evidentemente va a costar bastante de hacer y va a ser mucho más complicado que si fuéramos este grupo de 5 corredores de hecho ya veis que la escapada tiene más de 4 minutos así que respecto al pelotón estamos ok y el problema es respecto al demás grupo que por cierto nadie está protegiendo a Geraint Thomas así que vamos a poner a Castro Viejo me parece que le he puesto antes pero parece que el pinganillo del Ineos Granadier funciona regular parece que están probando ya mi equipo lo que va a pasar en la vía real en el Tour de Polonia y la vuelta a Burgos ya veis que la diferencia respecto al grupo de Sibakov es de 52 segundos y todavía Lenny Martínez este Morkov y Rui Cuesta pues están todavía bastante más lejos de la zona cuando ya estamos a punto de llegar al primer puerto del día que es el puerto de tercera que yo diría que es el puerto más largo junto al puerto de segunda que tenemos después del sprint intermedio según puedo ver en el perfil así que bueno para no hacer el vídeo muy largo nos vemos en la parte final de la carrera y luego os intentaré hacer un pequeño resumen aunque ya veis que me he ido solo con Turjiz y ya empieza a respetar la gente le ha hecho este Jakobsen le ha hecho más Pedersen bueno aunque Jakobsen ha llegado pero más Pedersen y Gosens sí que le han hecho y ya el grupo de Sibakov pues estaba más de un minuto 20 que a ver lo malo de que es ser un grupo tan extenso es que sí sois muchos hombres pero luego la gente al motivo de eso pues escaquea la gente arranca Jakobsen que bueno le vamos a dejar un poco en paz porque evidentemente Jakobsen salvo que llegue con él en la parte final no me da ningún tipo de miedo porque el corredor de SM pues la subida no se le da muy bien así que bueno dicho esto pues nos vemos en la parte final de esta etapa bueno estamos jugando que han un poquito menor de 70 con otros para finalizar esta decimotava etapa del Tour de Francia con el Ineo Granadier y bueno lo primero deciros que perdón por la atrabada que he tenido al presentar esta parte del vídeo y bueno como veis la escapada cuenta con 13 minutos así que bueno nos lo vamos a disputar entre los 35 corredores que tenemos en cabeza de carrera y bueno yo diría que la estrategia va a ser la siguiente y es que básicamente en el siguiente puerto de segunda categoría y de tercera tengo que intentar seleccionar la fuga para que por lo menos los sprinters más puros pues cedan y si me puedo ir con algún corredor que sí que sea bueno en este tipo de cotas pero que luego en el final no suponga ningún problema porque sea yo mucho más rápido con Tomas Pico que sería lo normal pues sería muchísimo mejor vamos a hacer una cosa vamos a ir a clasificaciones y vamos a moverlo o sea vamos a filtrarlo por la clasificación por puntos ¿por qué lo quiero hacer así? porque evidentemente así yo lo veo más fácil para ver los hombres rápidos que como veis en Champuset no sería un problema porque evidentemente nosotros con Tomas Pico somos mucho más rápidos pero más pedersen evidentemente si llegamos con el corredor danés no tenemos ningún tipo de opción porque ya veis que el corredor del Lidl 3 pues tiene un 78 de sprint 76 de aceleración que es bastante superior a nosotros luego Magnus Cornilsen pues evidentemente es un corredor rápido para grupos pequeños pero no supone tanto problema como si lo es Max Pedersen así que le podríamos pasar luego Eikin pues no tiene mucho sprint luego este estamos nosotros con Tomas Pico que evidentemente lo he dicho en aceleración más o menos estamos igualados a Max Pedersen pero en el stat de sprint evidentemente pues estamos muy lejos respecto al corredor del Lidl 3 luego Jakobsen evidentemente es un problema que sería el sprinter más puro que hay ahora mismo que por lo menos hayamos repasado lo único que Jakobsen pues no veo que el corredor de DSM sea capaz de pasar las siguientes dos cotas sobre todo si sube perdón por la trabada a un ritmo rápido luego vendría Alexander Kristoff que bueno ya veis que le tengo menos miedo que a Jakobsen porque no tiene tanto sprint ni tanta aceleración es verdad que en cuanto a sprint me saca 5-4 puntos pero en aceleración es mejor el señor Thomas Pisco luego Bersmet pues no me supone ningún problema aunque el corredor belga evidentemente las colinas se vea bastante bien McLei es un hombre rápido que podría tener alguna opción pero ya veis que en media montaña hay colinas pues no tiene unos buenos stats Abrahamsen no me supone ningún problema porque es un tío que tiene un gran llano pero que para el final yo creo que no va a pasar nada así que bueno yo diría que el momento de los que hemos repasado el principal rival es Max Pedersen y Jakobsen aunque yo diría que más el corredor Danes del Lidltrek más que nada porque es más fácil que pase la montaña estamos a un kilómetro de llegar al sprint intermedio aquí le tenemos evidentemente yo no voy a buscar ni quedar entre los primeros porque me da igual aunque sí que es verdad que debo estar atento por si acaso se hace el corte después del sprint intermedio que podría ser bastante peligroso y bueno siempre tengo aunque no ataque siempre tengo que estar en las primeras posiciones del grupo más que nada porque es un grupo bastante grande de 15 corredores y ya habéis visto que en este sprint pues se ha formado un grupo de 15 y por detrás ha quedado el grupo de Wellens que ya está a 22 segundos que por eso decía que al sprint intermedio tenía que estar bastante atento y empieza la cota de Apollonari que no sé si lo estoy diciendo bien 7,5 kilómetros al 5,9% donde la parte más dura pues es en la parte intermedia que bueno si no estuviera aquí Mav Pedersen la verdad es que me alegraría bastante pues sí está Mav Pedersen y Magnus Cornilsen así que bueno hay que tirar a ver si me fuera con un Lenny Martínez que sí o un Champusen que sí que es verdad que son igual o mejor que nosotros en colinas pero es que en sprint somos bastante superiores así que bueno en la parte esta más dura del puerto en la parte intermedia voy a intentar lanzar un ataque para que más que nada Mav Pedersen y este el señor Jakobsen pues sufran bastante que ya veis que el corredor holandés del DSM también está ahí como lo estamos pudiendo ver seguimos la rueda de Magnus Cornilsen quedan 5 kilómetros para coronar esta cota de tercera bueno de segunda categoría en el juego en la vida real como se hemos repasado al principio del vídeo bueno cuando llevábamos ya más de 10 minutos menos mal que he dicho que iba a ser un resumen breve pues os he dicho que evidentemente la dureza estaba bueno no lo que quería decir es que todos los puertos del día pues son de tercera ya veis que el grupo de Wellens está cerca pero alguien está teniendo que hacer un esfuerzo que en este caso es el propio Wellens y Betiol que bueno Wellens y Betiol también me sorprendrían algún problema por ejemplo Thyssen también Thyssen así que cuidado si bueno que Christoph por ejemplo aquí va cortado que nos viene bastante bien aunque evidentemente dentro de su equipo por ejemplo Magnus Cornelsen es muy bueno una vez que hemos llegado a la parte más dura del puerto como vemos en el perfil de la ascensión a este puerto vamos a atacar con Thomas Pico porque quiero seleccionar esta fuga ya se ha seleccionado un poco después del sprint intermedio pero es que tengo que intentar que venga un corredor conmigo o que por lo menos el ritmo del grupo perseguido sea alto para intentar irnos en solitario viene un grupo de 14 corredores mira estoy consiguiendo lo que quiero porque se está quedando Jacobsen evidentemente esto ya sería un rival menos pero a ver Jacobsen va a estar bastante jodido que le cortemos pero por lo menos hay que intentarlo de hecho ya veis que Jacobsen viene el tercero de este segundo grupo vamos a ver si la podemos liar ya llegamos en una zona del descansito que va a ser muy difícil aquí abrir diferencias pero bueno vamos a seguir intentándolo después de esta ascensión pues no sé una vez que se pasa por coronar puerto hay como un terreno llanito así que cuidado nos hemos ido con Turjis y Magnus Cornils en este grupo me vendría bien porque aunque Magnus Cor y Turjis sean rápidos yo creo que somos un pelín más nosotros se queda Gianni Moskoll aquí el que me interesa que se quedara sería Max Pedersen porque evidentemente es un corredor que en el sprint nos podría reventar a todos estos corredores que estamos aquí ya veis que Lenny Martínez también acelera a ver aquí también hay más corredores que les interesa más lanzar la carrera rápida más que nada porque por ejemplo Lenny si yo conto a Max Pickcock no puedo ganar un sprint a Max Pedersen Lenny Martínez menos ahí ya vemos que hemos cortado a Max Pedersen porque viene en el grupo de atrás de Pavel Sivakos cuidado que aquí nos vendría bien acelerar aunque ya ha llegado rápidamente y vemos ese maillot del Lidl 3 pero bueno si sufre en esta ascensión lo suyo sería que luchara en la siguiente la misión en el siguiente puerto de tercera categoría es imponer un ritmo alto y sacar todavía una diferencia mayor a Max Pedersen que intentarnos ir a lo mejor con un grupo de 6 y si pueden ser los escaladores mejor porque evidentemente me van a suponer un problema menor para el final de la etapa como veis ya el grupo de Wellens pues yo creo que está bastante descartado así que Cristóbal, Betiol, Thyssen, Tunisen no van a suponer ya creo que ningún problema en la parte final vamos a ver queda un puerto de tercera que lo tenemos que hacer bastante bien luego la parte final digamos que del valle para llegar a la línea de meta de Barcelonete tiende a ir para arriba en esta zona que podemos poner descenso aerodinámico evidentemente la vamos a poner todavía el pelotón está subiendo este puerto de segunda categoría y vamos a ver si podemos hacer el descenso bien de momento creo que lo estoy gestionando bastante bien vamos a intentar concentrarnos y no mirar la segunda pantalla del ordenador o mirar referencias ahora mismo porque la podemos liar como ya la hemos hecho en varias ocasiones durante esta serie del Tour de Francia con el Ineo Granadier tengo yo creo que una buena oportunidad para conseguir la victoria pero evidentemente tengo que aprovecharla y sobre todo en el siguiente puerto tengo que cortar a Max Pedersen objetivo soltar a Max Pedersen en la cota de tercera categoría a ver yo creo que si fuera corta y dura para las condiciones que tiene Thomas Pico pues le sería mucho mejor y tendríamos que dejar a Tufa al corredor danés Champusain que es el mejor situado perdón el corredor mejor situado en la clasificación por puntos no sé si se refiere bueno creo que se refiere también al del Mayot Verde aunque evidentemente me importa poco parece que el Bismarissa Bikes está tirando a tope a ver es una buena es una buena etapa para tirar aunque yo lo digo para la gente de la general este puerto de tercera categoría pues está muy 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 lejos de línea de meta cuidado que aquí hay un parón y esto puede hacer que llegue el grupo de Tim Wellens que ya me lo había quitado y esto podría suponer un problema mejor o sea un problema mayor perdón porque habría más corredores para la ecuación también hemos visto que está Fred White que bueno también es un perfil de corredor que en este se desenvolvería bien porque es un corredor que pasa bien las colinas y luego que es un perfil que es muy rápido de cara a la línea de meta y bueno nada más empezar el puerto tengo que tirar para adelante porque el grupo de Wellens cada vez está más cerca ya vemos aquí a la derecha al lago que antes en el puente nos habían marcado qué puente era pero ahora mismo no sabría decirlo porque no lo recuerdo y bueno tristemente el grupo de Wellens entra aunque yo creo que Tim Wellens puede aguantar pero Kristoff le deberíamos cortar sin problemas Tim Wellens es un buen corredor que es lo que nos recalca a la radio vuelta los comentaristas de momento no están empezando las rampas muy serias bueno es que desde el principio lo tenemos que plantear a tope porque evidentemente aquí tengo que hacer que se corte gente y no me puedo parar hasta el final porque no me interesa para nada si viene un grupo de 7 corredores pues un grupo de 7 corredores pero tenemos que intentar que sobre todo no venga más Pedersen ni Jacobsen cuidado que viene Lenin Martínez aunque en el grupo de Lenin Martínez está Magnus Cornilsen y Matt Pedersen así que nos reventarían la carrera pero bueno hay que intentarlo hay que tirar para adelante porque si no atacamos es cuando lo vamos a tener bastante complicado el grupo de Shibakov que se vuelva a quedar esta vez también Wellenskrap y ya otra vez el toro y bueno nosotros estamos a punto de acabar la parte más dura de esta ascensión a la cota de Muscoffice no sé lo he dicho como el culo pero bueno es lo que hay no sé francés vamos a ver si podemos petar a Matt Pedersen aunque ya falta un kilómetro para coronar este puerto de tercera y evidentemente el corredor del Lidl3 se va a agarrar como pueda vamos a ver vamos a seguirlo intentando estamos imponiendo un gran ritmo pero evidentemente mira todos van con la cabeza gacha salvo Anthony Turgis creo que hay un corredor que va al último que es Gianni Bersmet pero evidentemente lo tengo que intentar bien Champusen Magnus Cornilsen cuidado con este ataque cuidado con este ataque que si continúa Champusen la podría llegar armar unos Cornilsen que lanza su bicicleta para llegar segundo y conseguir un punto en la clasificación de la montaña y bueno nosotros vamos a seguir tirando incluso en el descenso aunque ahora bueno hay un falso ya no hay ya el grupo de Shibakus que parece que no nos va a alcanzar pero yo creo que tiene pinta que vamos a volver a dar al palo más que nada porque este en este grupo está Matt Pedersen y yo creo que en esta margen de unos 30 kilómetros para la línea de meta pues le va a dar tiempo al corredor Daners recuperarse es una pena pero es así vamos a ver vamos a repartir el avituallamiento perdón por la trabada Castroviejo Ben Turner y Lauren de Plus ahí está el gel azul y bueno estamos ya veis en el perfil de la etapa que en el tramo ya no pero luego viene un descenso y luego hasta el final de Barcelonete pues siempre tiende a ir para arriba como digo los corredores más peligrosos de cara al final pues yo diría que el corredor más peligroso claramente es Matt Pedersen pero luego este Magnus Cornilsen te puede hacer algo al igual que Turgis Vermeet y Valerini porque son corredores rápidos aunque a esos yo creo que con Thomas Pickcock les podría ganar sin problemas pero a Matt Pedersen evidentemente no si hubiera durado un poco más el puerto pues hubiera otro pues a lo mejor sí que podría hacer algo más pero es que ya sí es con tendencia ascendente pero tiene que ir muy reventado ya este Matt Pedersen para que ceda quedan 30 kilómetros para finalizar esta decimoctava etapa llegamos a una parte donde el descenso es mucho más claro por detrás está atacando Simon Gates que bueno en la clasificación general ya sabéis que va bastante lejos a 49 minutos y va bueno a 50 minutos del líder va en la posición vigésimo quinta así que no me supone ningún problema sinceramente que ataque Simon Gates aunque vamos a ver ya el grupo de Shibakov lo veo bastante complicado que llegue más que nada porque es un minuto 40 esta curva Champushal la traza más o menos como quiere nosotros estamos siguiendo la rueda de Magnus Cornilsen aunque va bastante lejos yo creo que esto podría ser considerado casi como hasta un bug porque estando muy 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 lejos el corredor de 1x le hemos llegado a coger rueda ya veis que pues eso el máximo rival aquí el Matt Pedersen que tiene pinta que es el que va a ganar la victoria de la etapa también Raúl García Pernak bueno que se queda del grupo de Shibakov evidentemente y bueno yo aquí yo creo que todos los corredores de este grupo van a ir pensando en la victoria de la etapa y vamos a ir raqueando raque joder raque joder raque no me sale la palabra vamos a ir haciendo la rata vamos a decirlo así para intentar guardar las máximas fuerzas posibles de cara al sprint final de Barcelonete porque no tiene pinta que vaya ahora mismo un ataque justifique y nos vayamos ataca un grupo de 25 corredores se va este bueno tal poacar aunque ya ha acabado la subida al puerto de tercera el último del día puntual le vamos a dar los avituallamientos por cierto para ya quitarnoslo lo del medio que ya se la habíamos dado a castroviejo a de plus y a ben tarner pero vamos a dársela a los demás corredores y bueno ya veis que de momento vamos a hacer un marcaje al hombre a más persen ahí va turgis magnus cornilsen champusen valerini dina martínez lo dicho el que más miedo me da y el máximo favorito ahora mismo si me tuviera que jugar dinero diría que es más persen y yo creo que en ese sentido lo que estoy diciendo pues tengo toda la razón porque es el que mejor es printa ¿sabes? porque si aquí se hubiera juntado si hubiera venido Jakobsen todavía lo único que es Jakobsen ya veis que va a dos minutos y medio y no va a tener ningún tipo de opción Kristoff que puede que siga en este grupo de Shibakov pues a lo mejor podría tener alguna opción que de hecho puede que lleguen porque estamos raqueando joder estamos yendo a un ritmo muy flojo y estamos ya diciendo de disputarnos la victoria de la etapa pero cuidado que va a llegar el grupo de Shibakov y cuidado que todavía se puede liar vamos a provocar un ataque para intentar partir el pelotón porque no nos interesa que llegue el grupo de Shibakov porque pueden ser más rivales vamos a ver si llegara Lenny Martínez y esta gente vamos si hiciera un corte así y me fuera sin Max Pedersen pues sería espectacular otra vez que ha abierto diferencias respecto al grupo de Pavel Shibakov pero ya le veis al fondo que va a llegar vamos a repartir ya el avituallamiento a Thomas Pico y bueno parece que Betiol el corredor italiano ha llegado y ha atacado y bueno ya si ya lo tenía bueno en verdad a lo mejor casi que me favorece porque ahora mismo deberíamos estar atentos y cuando salta algún corredor intentarle seguir la rueda para intentarnos ir con él y vamos a ver si se hace un grupito vamos a ver si llegamos a la zona de Champusen que evidentemente al provocar el movimiento anterior pues me he quedado corto vamos a seguir la rueda a Max Pedersen que evidentemente yo creo que ahora mismo deberíamos pasar la tostada al corredor danés porque es el corredor que tiene las opciones de ganar y reventarle viene Warren que también por ejemplo el corredor que 1x es bastante rápido en los sprints ahora mismo en cabeza de grupo en cabeza de carrera perdón pues somos un grupo de 28 corredores ahora lo prueba Fred Wright es que ahora se va a complicar la carrera muchísimo es verdad que de cara a Max Pedersen es peor porque debería ser el corredor que se sacrificara porque es el que más opciones tiene de ganar la etapa al sprint porque creo que no hay no está ni Kristoff ni nadie es que el único que puede estar es Kristoff porque por ejemplo ya Jakobsen veo que está cortado así que es el corredor que debería tirar lo único que no sé si lo va a hacer vamos a ver si podemos recuperar fuerzas todavía queda 17 kilómetros para la línea de meta pero está el tema bastante complicado si me hubiera ido con un grupo de dos o sea con otros dos corredores más y en ese sitio no hubiera estado más pero si hubiera habido más colaboración ahora podríamos haber liado que a lo mejor no ha habido colaboración en el grupo que estábamos anteriormente porque precisamente eso porque no estuviera este porque estaba en ese grupo en Max Pedersen y sale todo el mundo que es bastante superior que puede ser vamos a ver si nos podemos pegar a este grupo que va Warren Scholl este quien va más bueno es que va también en Max Pedersen bueno es que va a Kristoff cuidado que en este grupo Max Pedersen que casi que tendría que también acelerar porque no tengo tan claro con Kristoff lo tenga fácil para ganarle evidentemente ahora mismo el momento de forma es superior al del danés pero Kristoff también es un sprinter que puede liar bastante ya vemos que Max Pedersen quiere seguir tirando evidentemente por lo dicho es el que más opciones tendría de cara a un final de la etapa aunque si está aquí Kristoff no lo veo tan claro como lo veía al principio ya veis que está tirando Morcov evidentemente a favor de Valerini aunque yo creo que para Valerini el corredor italiano al igual que para nosotros no nos va a dar porque hay corredores bastante más superiores con sobre todo Kristoff y Max Pedersen vamos a ver que han saltado otros cuatro corredores salta Kristoff vamos a seguir su rueda otra cosa que me da bastante miedo es que ya veis que después de hacer las exhibiciones que intenta hacer en esta decimotava etapa con Thomas Pickcock he cedido bastante en ritmo yo creo que Kristoff va a pedir que Warren Scott trabaje para intentar neutralizar a ese grupo de cuatro corredores que se ha ido más peor en Betiol Duyardín y Dillier de hecho sería lo lógico se pone a trabajar una estrada que ahora mismo no sé quién es bueno es el Morcov que es verdad que está trabajando para este Valerini hay muchos 1x así que deberían trabajar para intentar neutralizar la fuga ya veis que mis fuerzas pues son bastante limitadas y espérate que vamos a llegar sufriendo a la parte final y a lo mejor no hacemos ni un top 5 de la etapa porque petemos antes y ya sí que sería una putada porque lo he dicho si no se hubiera metido más Pedersen pues hubiera sido una zona bastante fácil para sumar una victoria ya veis que viene Eikin pero evidentemente el 1x teniendo todos los corredores que tiene y no habiendo metido a nadie en cabeza de carrera tiene que tirar aunque ya hemos visto que no quieren probarlo con Kristoff y han mandado para adelante a Jonas Abrahamsen por delante Petajani o sea Sylvain Dillier que si no me equivoco el corredor suizo estaba en cabeza de carrera en este grupito de 4 o 5 corredores ataca Warren Skoll que como digo también tendrá opciones de ganar también ataca a Eikin la verdad es que la estrategia ahora mismo del 1x no lo entiendo mucho y me interesaría que neutralizaran ahora mismo la escapada y que pararan porque ya veis que Pisco se ha quedado sin fuerza no sé si es por lo de la B que tiene que esté un poco malo o que todavía siga sufriendo dolores de la caída de hace unos días pero es que no vamos a llegar al sprint ya os lo digo como no haya un parón muy pronunciado y consiga recuperar barras es que se están atacando evidentemente que también es un grupo somos un grupo muy grande pero es que ya veis que las fuerzas el gel azul o sea es muy poco de hecho ya veis que estoy perdiendo ya barra roja y es porque el ritmo está siendo infernal cuidado que no vamos a hacer ni top 5 ahora mismo estamos que si tiran un pelín más fuerte voy a gastar las pocas barras que me quedan para mi carta de los últimos 5 que nosotros vamos a ver si bajamos el ritmo deberían bajar no sé por qué están atacando cuidado que podemos entrar en crisis lo estoy intentando paliar con el gel rojo pero es que cuidado que vamos a entrar en crisis y no vamos a poder ni disputar la victoria de la etapa porque ya veis como vamos no puedo salir a ese cambio de ritmo porque tengo muy pocas fuerzas se pone a tirar David de Valerini pero no vamos a llegar al grupo de 6 corredores y se lo van a disputar entre Betiel Champusen Werenc más poder Sendo Yardín y Gossen y luego Magnus Cornelsen y Gianni Vermet y no vamos a llegar a ese grupo porque ya veis que las fuerzas de mi corredor de Thomas Pico pues son bastante lamentables entramos en crisis y no vamos a poder disputar la victoria de la etapa por lo tanto nos vamos a ir con Carlos Rodríguez que parece que la ha probado Jonas Vingar no sé en qué parte pero la ha intentado Jonas Vingar y bueno os pido disculpas por Thomas Pico que parece que el ataque bueno he sido bastante valiente atacando siempre desde lejos en esta etapa y al final pues no vamos a poder conseguir que nos hablar nada vamos a ver que en este grupo quedamos 19 corredores cuidado que es un grupo bastante reducido para ser los hombres de la clasificación general parece que Blashoff ha atacado también una vez que ha sido neutralizado Jonas Vingar que se ha ido con Bercher que bueno Bercher venía de la escapada gana más Pedersen que era lo evidente Betiol sexto quinto Champuzhan cuarto Warrens tercero Gonsen séptimo Cornilson octavo Janne Verme noveno Eikin no sé en qué posición vamos a quedar décimo Valerini décimo segundo Turgis décimo tercer cuarto Warrens Kohl décimo quinto Kristoff décimo sexto Van Muert décimo séptimo Pizko que lo he dicho al final el ser tan valiente nos ha pasado factura aunque ya habéis visto ya estáis viendo que el ritmo del pelotón no ha debido ser flojo porque todos mis corredores pues están bastante cascados vamos a pasar por la pancarta que los últimos cinco kilómetros que evidentemente pues todavía quedan bastantes corredores para llegar a línea de meta y es que somos un grupo de 17 corredores en el que estamos aquí Egan Bernal Michal Kwiakowski Carlos Rodríguez vamos a decir aquí a Kwiakowski que proteja a Carlos Rodríguez pero es que ya veis que las fuerzas de Bernal pues son bastante reducidas y bueno todavía no es la etapa de alta montaña que bueno como se va así el final va a ser una exhibición y bueno ya está como digo ya habría estado bastante cerca de ganar la etapa pero al haberme metido con el grupo de Max Pedersen y luego forzar tantos movimientos pues la ha liado bastante vamos a pasar por la pancarta de los últimos este cinco kilómetros ya han llegado los 25 corredores de la etapa y yo creo que bueno nosotros nos vamos a disputar aquí el top 30 aunque evidentemente ya no es para nada importante va a llegar ahora mismo Tim Nissen en 500 metros luego va a llegar Moscón y luego parece ser que el grupo de Blasov que va con Bercher va a coger alguna que otra diferencia que por ejemplo aquí saca gente como Almeida Simon Yates y cuidado que bueno otra cosa importante es que debería haber recortado la clasificación por equipos vamos a intentar lanzar este último kilómetro y medio con Mitchell Kiyakoski y compañía espero que no cedan en estos pocos metros que quedan este ni Bernal ni Geraint Thomas porque sería un desastre aquí evidentemente va a estar el sprint entre Viñan que no sé quién se lo va a llevar y tampoco me importa mucho evidentemente llegamos a la parte final y bueno vamos a ir rápido para intentar finalizar el vídeo porque o sea el vídeo va a ser largo más que nada porque ya llevo 53 kilómetros yo calculo que en el por 8 habrá sido 3 o 4 minutos pero es que la duración del vídeo va a ser bastante buena evidentemente y a partir de aquí tengo que probarlo en todos los días porque en la clasificación de la contrarreloj no creo que lo consigamos evidentemente Thomas va a hacer un buen puestómetro pero no lo vamos a ganar porque lo veo bastante jodido y estando Renko Benepol y esta gente pero vamos a ver cómo se nos da y vamos a ver si podemos hacer algo estamos viendo aquí los que en otros finales con Carlos Rodríguez vamos a darle aquí que no que no queremos ver la repetición y que rápidamente nos queremos ir a ver además poder ser que al final pues el ser tan valiente me ha pasado a facturar aunque espero que os haya gustado la etapa ahí le tenemos líder de la carrera evidentemente sigue siendo Jonas Wingard líder por puntos Jasper Felicen mejores taladores Chris Thiefkras y jovenes S.B.N.Pol y vamos a ver ahora brevemente a analizar cómo quedan los días en verdad el día de Carlos Rodríguez que hubiera tenido un gran día me hubiera favorecido mejor que hubiera sido mañana que por cierto Egan Bernal pese a perder unos pocos segundos en la etapa de hoy que como veis Carlos Rodríguez este Mitzel Kjakowski que era en Tomás han llegado a 9.56 y luego Egan Bernal a 10.12 aún así ha ganado varias posiciones y se ha colocado un décimo que yo creo que para el corredor colombiano el objetivo pues es llegar al top 10 y le vamos a intentar como tenga un día medio normal le vamos a meter en la fuga de esta de mañana y la siguiente de montaña como veis en la general principalmente los únicos que ha habido eso que Bernal ha subido cuatro posiciones Carapaz ha caído una Gilder ha ganado una y Almeida ha caído dos luego la clasificación de mejor escalador no hemos visto cambios luego por puntos tampoco bueno lo demás unos cornels en que adelanta varias posiciones por jóvenes tampoco y luego por equipos nos hemos vuelto a colocar líderes que esto espero que dé un boost a nuestro equipo segundo el Bisma y el tercero el UAI que por esto también tenemos que filtrar corredores en las fugas la siguiente etapa es la siguiente de Isola 2000 así que bueno espero que os haya gustado el vídeo dale a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo directo adiós